El acuerdo llegó luego de una reunión entre el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, y representantes de la Asociación de Funcionadores de Aduanas. En ella el Ejecutivo aceptó las condiciones planteadas por el gremio, lo que motivó dejar sin efecto el paro convocado para esta jornada. Se llegó a un acuerdo a través del Ministerio del Interior, lo que para nosotros tiene una importancia suprema. El gobierno entendió efectivamente que lo que se estaba haciendo no era conveniente ni para nosotros los aduaneros, ni mucho menos para las policías, que podían haber actuado al margen de la ley. Lo que se hizo acá entonces estableció que el convenio inicialmente que se había anunciado por el director nacional, hoy día es letra muerta, lo que sí se va a hacer es una mayor y mejor coordinación entre la policía y el servicio de aduana a efecto de luchar contra el flagelo del narcotráfico. El dirigente precisó que esta labor de fiscalización y control la deberán seguir cumpliendo los funcionarios del servicio agrícola y ganadero, y las policías a abocarse a controlar los pasos no habilitados, que pueden ser muchos en Magallanes.